¡Someteos a mi voluntad! ¡Morir, hijos de puta! ¡Morir! ¿Me atira la ulti? Ah, toma por culo Si ¿A mi? ¡Morir, hijos de puta! I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you Cause you're covered in sick, do you know who you are? I'm so glad I'm not you This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through Hey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensabas que te iba a dejar libre, eh? Pues no, señor, no No, no Me lo viento, me lo viento, me lo viento ¡Diaús! No, 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 no Yo que se venga, toma para ti, úsala Es que no veo nada No veo nada, no veo nada ¡Gana, gana, gana! ¡Morida! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡El Ripper, el Ripper! ¿Dónde está el Ripper? ¡Parecito esto! ¡Hija! Ni una vez morí ¡Madre mía, pero qué! 24 eliminaciones, 14 asesinatos 6.000 de daño, 5.000 de exonación ¡Madre mía! ¡Que puta locura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¡Plep! ¡Hala! ¡Tos fuera! Es que hubo un momento que no sabíamos ya lo que estábamos haciendo, eh ¡Mira! 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 ¡Gracias por ver! 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 Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? He tirado la última y me he metido. Se han acojonado. Y yo, ¿qué? Que vaya par de locos. ¿El rincha el más raro? ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Panado! ¿Quién hay? ¿Quién queda? ¿No? ¡El merdo que te vas a ver! ¡Tú la puta! ¡Has ido mal! ¡Has ido mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Mira! ¡Señor! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga, cuando se llega a mi ulti! ¡Suscrita, ahí! ¡Aaah! Yo cuando he visto el barrio... No sé siquiera. ¡No me la he tirado! ¡Ya me la he tirado! ¡Ya me la he tirado! ¡No me la he tirado!